La reunión extraordinaria de la OEA no logró un acuerdo por la situación de Venezuela. Increíblemente, varios países prefirieron no votar. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nos tiene los detalles. Con dos horas de retraso, empezó la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la tarde de este miércoles, con el objetivo de abordar los resultados del proceso electoral de Venezuela. La reunión se había convocado a petición de 12 países miembros, incluidos Estados Unidos, y buscaba dar luz verde a una resolución que, entre otros puntos, instaba el gobierno de Maduro a publicar inmediatamente las actas electorales y permitir una verificación de los resultados con la presencia de observadores independientes. La resolución no ha sido aprobada. A pesar de obtener 17 votos a favor, 11 países se abstuvieron, así que la resolución no se aprobó. La manzana de la discordia fue el párrafo que mencionaba la realización de una verificación de los resultados. Cinco fueron los países ausentes, entre ellos México, que había definido la reunión como tendenciosa. Tras la votación, en la que ningún país se posicionó en contra, varios países instaron a Venezuela a ser transparente y democrático. La voluntad del pueblo venezolano, fundamento de la democracia, debe ser respetada. Expresábamos que era muy complejo decir que se pueda tomar una resolución en contra de un país que no está presente. Entretanto, la Casa Blanca dijo que no se puede esperar mucho más para ver y comprobar las actas electorales. Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando la espera de que las autoridades electorales venezolanas se sinceren y publiquen los datos completos y detallados sobre la elección para que todo el mundo pueda ver los resultados. Según la agencia Reuters, Washington estaría considerando nuevas sanciones a Venezuela tras los controvertidos resultados en las elecciones y podría tomar medidas si Nicolás Maduro no cumple con las demandas de la Casa Blanca. Desde la sede de la OEA Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Bien, difícil de entender cómo 11 países prefirieron no votar, prefirieron abstenerse. De alguna manera uno podría decir, bueno, Antiguo de Barbuda, Bahamas, tal vez por su... Porque no forman parte propiamente de todo el continente, o sea, están un poco alejados. Uno puede decir, bueno, tal vez no se han visto afectados por la diáspora venezolana. Pero países como Bolivia, como Colombia, como Brasil, que prefirieron no votar. O sea, simplemente dijeron, preferimos no decidir. Y lo que dijo el embajador, bueno, no podemos decidir por un país que no está presente. Bueno, no están presentes por voluntad propia. Porque Nicolás Maduro decidió retirar a Venezuela de la OEA en el año 2019. Y no se estaba decidiendo una invasión de Venezuela. Simplemente estaban analizando cinco puntos. Esta resolución tenía cinco puntos puntuales. Entre ellos, pedir los resultados de las elecciones. Y que un organismo, un equipo de países, de expertos neutrales, certifique si son reales o no, si han sido manipulados o no. Y lógicamente, defender los derechos humanos, o sea, de las personas que están protestando en Venezuela. No había otro tipo de reclamo, ni de exigencia, ni de decir, vamos a poner una oficina aquí, ni nada, que uno podría tomarlo como una especie de invasión, una injerencia directa. Simplemente, al haber una controversia entre lo que dice el gobierno y lo que dice la oposición, verificar con un equipo neutral, que vean, bueno, vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones. Nada más. Se pedía transparencia, que alguien pueda certificar que no tenga que ver ni con uno ni con los otros. ¿Qué es lo que finalmente sucedió? Porque tú bien dices, ante ciertos calificativos, habrían países que por distintas razones económicas, ideológicas, digan, no, yo no quiero participar. No se le estaba cuestionando a Maduro si era un dictador o no, no se le estaba acusando de ningún delito, simplemente se estaba pidiendo transparencia en el proceso electoral. Es decir, muestran las actas. Lo que todo el mundo dice desde el 28 de julio es lo que la OEA iba a expresar. ¿Y qué hicieron? Se abstuvieron. Y es el profundo descontento que muchas veces el ciudadano en el mundo entero empieza a sentir con estos organismos. Así es. Con la OEA, con la ONU, porque ojo, la diplomacia es el arte de conversar, de conversar con aquel que tú sientes lejano, distinto. Es el arte de lograr acuerdos, de lograr consensos. No es el arte de mirar al costado, no es el arte del agua tibia, no es el arte de no hacer absolutamente nada, pero llenarte de palabras rimbombantes para sonar importante. Así es. Y es sumamente preocupante porque esto de abstenerte de votar, cuando se supone que tienes que tomar una decisión, el tema no es porque estas personas no hayan querido avalar, porque finalmente si tú estás de acuerdo con lo que está haciendo Maduro, y dices, bueno, yo considero que él está haciendo bien, votas a favor de él y dices, no estoy de acuerdo con que haya una resolución. Pero el abstenerte es loco, mirar para otro lado y decir sí, pero no. Es cobarde, es una postura cobarde. Es como pasa muchas veces aquí en el Congreso. Ah, sí. Se decide esto, sí o no. No, yo me abstengo. Vamos, tienes que tomar una decisión. Te han elegido para que tomes decisiones. No para que te hagas loco, no para que mires a otro lado, para que digas, no, ¿sabes qué? Prefiero no decidir. Pero si no, ¿dónde está tu capacidad como profesional que está formando parte? Y otro tema importante, tú bien lo traes a colación, cuál es la relevancia de ese tipo de organismo, de Naciones Unidas, de la OEA, de todas estas organizaciones de países que se pueden crear con buenas intenciones, con buenas ideas, pero que finalmente se quedan simplemente en papeles que son firmados. Si en el tiempo no se traducen en acciones reales. Así es, hay que tener en cuenta que esto ya lo había dicho anteriormente en uno de estos, en una de estas reuniones de muchos países, el presidente de la calle Pou, el presidente de Uruguay, que en su momento él dijo, aquí lo que tiene que primar o lo que está primando peligrosamente es la defensa de una línea ideológica. Y tienen que tener en cuenta que los presidentes, democráticamente, estamos aquí de tránsito. Hoy estamos, mañana ahí viene otro que puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier otro lugar, pero no podemos querer perpetuar lo que nosotros pensamos con lo que está detrás del país, porque la responsabilidad de todas estas personas es con los ciudadanos, no con ellos mismos ni con su ideología o con lo que han aprendido en un libro. Esto tiene que ver con la gente que está sufriendo en ese momento en Venezuela y que no está de acuerdo o que está reclamando un fraude electoral. ¿Qué es lo que está diciendo la oposición? Ojo, que ya hay más de 10 muertos. Digo más de 10 muertos porque la cifra oficial todavía no se regla porque obviamente tiene que ser refrendada por el gobierno. Según la oposición, hasta el día de ayer eran 11 muertos, ya se está hablando de 16, 16 personas que han muerto, más de 170 personas detenidas por salir a protestar. O sea, es una situación preocupante en la que sí necesitas una decisión. Si fuese cuestión de la OEA de Naciones Unidas, ya se había detenido la invasión de Rusia a Ucrania, ya se hubiesen detenido los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, la crisis de África ya se habría atendido, con que hay decenas de países que están en golpes militares constantemente y nada de eso ha cambiado.